Hola muy buenas, bienvenidos al canal de fotoescalera.com y hoy os vamos a presentar una cámara, bueno, no es nada nueva, simplemente que no le he hecho un review y sí que he hablado bastante de ella porque es una cámara perfecta para empezar, incluso tenéis un poquito de sobra con esta, pero bueno, os lo cuento, es la Canon EOS 500D, ¿vale? El precio ahora mismo es alrededor de los 500 euros, más o menos, y vamos a ver lo que tiene esta cámara, pues esta cámara tiene 14 megapíxeles de sensor y llega a ISO 3200. ISO 3200, no es mucho, pero tampoco es poco, porque yo empecé con una cámara que tenía hasta ISO 1600 y durante mucho tiempo la usaba y me conformaba yo con esta cámara porque no conocía nada mejor. Y bueno, pues esta tiene 3200, para empezar, no está nada mal, lo único que podéis tener problemas solo con fotos de noche si no usáis flash, pero nada más, ¿vale? También hace vídeos en HD, tiene 3 formatos de vídeo, el primero es de 640x480, que es de HQ, que es High Quality, luego tiene el HD normal de 720 y el Full HD a 1080, pero todos estos modos los graba con 30 fotogramas por segundo, que no son poco, porque hay algunas que graban con 24, 25 y no llegan a 1080, esta llega a 1080, pero tiene hasta 30 fotogramas por segundo en todos los modos, lo que significa que va a grabar unos vídeos buenísimos, perfectos, pero a la hora de, si queremos hacer un vídeo en cámara lenta, por ejemplo, va a ser un poco más complicado porque no va a quedar tan bien como si lo hubiéramos grabado con 50 o 60 fotogramas por segundo, pero esto es, ya os digo, con esto tenéis de sobra para empezar, o sea, yo, ¿para quién puedo recomendar esta cámara? Esta cámara la puedo recomendar para gente que empieza con la fotografía y que les gusta la fotografía, pero todavía no lo tienen muy claro si se van a dedicar a esto profesionalmente, ¿por qué? Porque una cosa es gastarte 500 euros y hacer fotos cuando sales con la familia o con los amigos y tal, y otra cosa es hacer fotos de manera profesional, ¿no? Porque es cuando necesitas más seguridad y más estabilidad y más potencia de la cámara. Con esta cámara, para usarla para fotos normales, pues ya tenéis de sobra porque tiene más de lo necesario en cuanto a sensibilidad del sensor, rapidez y además es bastante compacta. O sea, no es de estas grandes como la mía, por ejemplo, que no sé cómo llevarla, de dónde meterla, es bastante compacta y la batería aguanta bastante, aunque no es de las más grandes, ¿vale? Pues aguanta bastante, ¿por qué? Simplemente porque la cámara no consume mucho, no tiene una pantalla súper grande, tiene una pantalla grande, sí, pero no demasiado, luego funciona con tarjetas SD normales, y eso es más o menos, ¿qué más os cuento? Pues viene de serie, como siempre, las cámaras de Canon, pues con un objetivo de 18-55 milímetros, es el objetivo típico del kit, así que si os compráis una cámara de estas, pues casi seguro que va a venir con este objetivo, al no ser que, si queréis pagar un poquito más, pues os pueden dar otro o dos, por ejemplo. A veces, si se pagáis un poquito más, os dan este más otro que es de más distancia focal, ¿vale? ¿Qué más os lleva a contar de esta cámara? Ahora, lo que me ha impresionado, la primera vez que vi fotos de esta cámara, es el balance de blancos que tiene, porque es muy bueno, os lo digo porque probablemente si vosotros hacéis fotos y ya tenéis una cámara reflex, como esta, o mejor que esta, no os vais a dar cuenta, pero yo como he tenido una peor, que era una Olympus C420, pues el balance de blancos era muy malo, entonces pues todas esas fotos me salían o demasiado amarillas, o no sé, simplemente raras, y esta cámara, pues me ha impresionado con esto, con el balance de blancos, y, ¿qué más os iba a contar? Ah, lo del objetivo, pues este objetivo es de 18-55 milímetros, y lo que os iba a decir de este objetivo, es que no está mal, porque es de la, la, la operación que tiene, es de 3-5 hasta 22, ¿vale? Por ejemplo, el mío, que es bastante mejor, es de la gama mediana de Canon, pues empieza de 4, ¿vale? Entonces es menos luminoso que este, pero, yo, según lo que he visto, pues la, la diferencia en calidad, sí que se nota un poquito, vamos a hacer también un vídeo comparando este objetivo con el de, con el de 17-85, para, para ver la diferencia de calidad, la diferencia de precio, la diferencia de, de todo, pero este objetivo no está nada malo. Lo que puedo recomendar, lo recomiendo para cualquier cámara, eh, pero siempre cuando os compráis una cámara, y os viene con este objetivo, pues os recomiendo compraros el objetivo más barato y, 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 y el mejor para mí, de los baratos, que es el de 50 milímetros 1.8, porque con los dos objetivos ya tenéis suficiente para hacer cualquier tipo de, de, de fotos casi, ¿vale? Y si la luminosidad de ese no llega, pues por eso sale el otro. Pues esto ha sido acerca de esta cámara, eh, yo la recomiendo, eh, para principiantes, eh, porque, porque si ya tienes una cámara y quieres ir a un nivel más alto, no te compres esta. Pero si te vas a comprar una cámara para empezar, pues cómprate esta. Porque para qué gastarte mil euros o más en una cámara, que igual dentro de dos meses, pues ya se te pasa, ah, se te, se te pasan las ganas de, de hacer fotos o de dedicarte a esto, y, y la tienes ahí guardada y te ha costado, pues, mucho dinero, ¿vale? Pues esto es para hoy, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.